¿Me lo chingiste algo? ¿Qué hiciste? ¿Quedarme trabajando? No, es lo de siempre ¿Qué hice? Mándamelo Mándamelo por Discord Que no sé qué hice ¡Ay que no puedo envuelto en el automático! Me muero No es la primera vez Pero tú recuerdas lo que quieres Siempre, así que Entonces pues te pasa lo que te pasa Así tienes muchas veces rencores Porque no recuerdas las cosas Porque hubo otra cosa también Que me dijiste ¿Esto pasó así? No fue así ¿Ves cómo no recuerdas cosas? ¿Ves ayer? Si te apetece jugar juega Si no me apetece Y siléncialo Yo lo tengo a todo Yo es que Yo me libro de mierdas Yo silencio a todo el mundo El enemigo va a asegurar Charlie Asegurando Bravo ¡Está andando! Asegurando objetivo Bravo Asegurando Alpha Enemigo de las cosas ¡Asegurando Alpha! ¡Apetivos! ¡Presionad con la ofensiva! ¡Está andando! ¡El enemigo va a tomar Charlie! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Está y preparado! Asegurando Bravo ¡Asegurando Bravo! ¡Último cargador! ¡Está andando! ¡Está andando! ¡Está andando! ¡Está andando! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! UAV sobrevolando la fuerza ¡Reconocimiento! UAV hostil en el sector UAV aliado en la posición ¡Vamos a tomar Bravo! ¡El enemigo cuenta con dos objetivos! ¡Tomando! ¡Cargando! ¡Apocionando objetivo Bravo! ¡Apocionando objetivo Charlie! ¡Apocionando objetivo Charlie! ¡Apocionando objetivo Charlie! ¡Apocionando objetivo Charlie! ¡Ya nada va! ¡Apocionando objetivo Charlie! ¡Menos mal que te estaba! ¡Bien de carga! ¡Bien de la zona! ¡Vamos a perder Bravo! Ya, por eso La gracia de una llamada Es que tienes que querer Entrar en llamada Si no quieres entrar en llamada no entras Pues la de veces Que habré jugado Más de una vez Con más de una persona Fijo, un pau no sé si lo he hecho Puede que sí De a lo mejor Entrar en algún sitio Porque sí que me apetece, pero no me apetece hablar Si Justamente con lo que has dicho Con música O lo mejor sí que entramos En alguna llamada Pero con música Café Texas Literal Literal Estoy recargando Vamos a perder alfa Nuestro UV de respuesta Aliado en posición Nuestro UV está sobre la zona Y por favor Otra vez está pasando Eso también es un alta Arriba Entrar en llamada Pero no hablar Pero señorito No me gusta el silencio ¿Qué? Para ti también Para ti también Venga Chau Chau Este Vale Vale Ahí me quedé sin balas 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 Ahí me quedé sin balas